Gracias. 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 Pedimos vayan ocupando sus lugares, se sientan cómodos, cómodas. Es una hermosa mañana para continuar con nuestro encuentro, tomar un café, dialogar, reírse, sacarse fotos, selfies. No crean que no los veo. De verdad, estamos muy contentos en la Universidad de Monterrey de recibirlos y apenas vamos alcanzando la mitad de este encuentro. Es grandioso ver cómo desde acá se genera el conocimiento, la reflexión, el diálogo, y créanme que eso es gratificante, muy edificante, además. Muy bien. A continuación, vamos a observar que nos acompaña Alma Rosa Alba de la Selva. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Juan Manuel Ábalos. Anthony Flores Medina. Y César Rodríguez Cano. El panel Asimetrías Digitales será moderado por César, quien es el secretario de investigación de la AMIC. Te cedo la palabra, César. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Muchísimas gracias a la UDM en general. La verdad es que estamos muy a gusto, sobre todo en interiores. Gracias. Gracias a Tichi, a Beatriz Insunza y a Antonio Calderón por la calidez, el equipo. La verdad es que han hecho un súper trabajo. Y esperamos hacer el honor, contribuir con la reflexión, justamente en el marco de este encuentro, que tiene como eje, eje rector, así lo pensamos, las asimetrías, asimetrías de la comunicación. Y cuando discutíamos justamente de toda esta configuración de lo que queríamos plantear a la comunidad, nos vino a la mente el tema de brecha digital y empezamos a mencionar nombres, empezamos a recordar trabajos, empezamos a considerar a investigadores. Y la verdad es que estoy muy honrado de que se haya conformado una mesa tan variada y tan interesante, justamente con la doctora Alma Rosa, que así como la ven es una gigante del campo, que se enfrenta a emporios y a poderes fácticos. Y creo, o por lo menos lo digo a título personal, es una persona que admiramos muchísimo. A Juan Manuel Ávalos también, desde Tijuana, que nos acompaña, y que también es un referente, poco a poco ahí va, en esos pasos agigantados. Muchísimas gracias por aceptar, seguramente tu trabajo hablará por ti. Y bueno, Anthony, que desde Signal Lab, ahora ya te cambiaste a la UNAM. Tratamos de plantear una diversidad geográfica, por eso te consideramos todavía en Guadalajara. Pero bueno, Guadalajara, Chiapas, de donde eres originario, Ciudad de México, bienvenido. Para platicar también de este gran tema, les decía, la brecha digital en el marco de las asimetrías. La verdad es que no quiero quitar demasiado tiempo, les voy a ceder la palabra. La intención es tener una pequeña presentación de parte de cada uno, y después hacer un diálogo con todos ustedes. Bien, empezaríamos con Anthony Flores Mérida, quien es profesor, aquí lo tengo. Es doctor en ciencia social, con especialidad en sociología por el Colegio de México. Es comunicólogo y maestro en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Estado en donde también ha sido periodista, director de medios, impresos y productor. Ha trabajado en proyectos de investigación como relacionados con bases de datos, con Takeshi Wada en la Universidad de Tokio. Ha sido analista de laboratorio interdisciplinar Signal Lab del ITESO en Guadalajara y actualmente dirige de forma independiente el proyecto ComSOSIC de divulgación académica, además de que está por iniciar la estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Con el proyecto Prácticas de Comunicación y Resistencia en Ambientes Sociodigitales. Cuenta con el SNI 1 y trabaja formas de acción colectiva, procesos políticos y polarización en ambientes digitales, así como el análisis de grandes datos de redes sociales. Bueno, simplemente voy a agregar que ahí lo conocí justo con variados textos, en particular un término que espero que surja, que es el de la datificación crítica, que me parece muy, muy interesante porque justamente en el contexto de Signal Lab han trabajado con datos desde la perspectiva de la apropiación, ya sea de respuesta ciudadana por ejemplo ante el sismo o de trabajo académico también por parte del mismo Signal Lab. Por ejemplo, en proyectos como la gestión de datos sobre personas asesinadas en el estado de Jalisco. Entonces, bueno, por mencionar alguna coordenada justamente del trabajo intelectual que propone Anthony. Entonces Anthony, bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias César, muchas gracias a la AMIC por la invitación y por consentirnos tanto en este encuentro. Y bueno, lo que quisiera abordar hoy, estoy titulando como acceso desaventajado a asimetrías en tiempos de mediación digital. Y quisiera plantearlo con una primera reflexión que es, estamos en un contexto en el que partimos del supuesto de una generalización o amplio acceso a las tecnologías digitales de comunicación interactiva. Si lo medimos al menos por lo que implica el acceso a internet. Por supuesto que todavía hay una gran parte de la población desconectada. Según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, al menos una tercera parte de la población mundial no tiene acceso a internet. Y esa proporción se duplica en los países menos desarrollados. Entonces estamos hablando de que evidentemente sigue habiendo brecha digital y que subsanarla es más difícil en los sectores menos aventajados o más vulnerables. Entonces a partir de eso quisiera plantear un primer escenario, que tiene que ver con la relación entre desigualdad y acceso a las tecnologías. Por una parte ha habido una reducción marginal de la desigualdad, medida nada más por distribución del ingreso. Si pensamos en términos del índice Gini, México solamente ha reducido en 5 puntos en 15 años esta desigualdad. Y por otra parte, en los últimos 20 años o así, el aumento de la penetración de internet ha pasado del 4% al 76% en América Latina. Entonces esos son como los primeros elementos de contexto. Y que a partir de los cuales planteo esta pregunta, que es ¿qué implicaciones tiene acceder a los consumos, a las tecnologías, a los espacios sociodigitales en un entorno caracterizado por la desigualdad? Entonces, accedemos a internet, pero ¿a qué costo? Y quisiera plantear tres ideas para empezar a exponer el debate. Que es, por un lado tenemos diferenciales en el acceso a las tecnologías, la brecha digital como la conocemos. Por otro lado tenemos una relación de dependencia cultural con las plataformas, accedemos a contenidos que vienen de ciertos polos hegemónicos. Y finalmente, un fenómeno que se está estudiando con bastante intensidad, que es cómo se está extrayendo valor a partir de lo que quisiera llamar aquí, siguiendo los estudios del desarrollo y desigualdad digital, como incorporación adversa. Que es cuando sectores de la población son incluidos en el sistema digital, pero esa inclusión permite a sectores más aventajados y podemos extraer valor de forma desproporcionada de los que están en menores condiciones y que yo estoy llamando aquí acceso desaventajado. Entonces, veamos algunas tendencias. Gracias. ¿Cuántas personas usan internet como porcentaje de la población? Y tenemos una tendencia al alza, evidentemente. Aquí me voy a fijar en siete países de América Latina. Digamos que Argentina y Brasil se han desempeñado mejor que México en este indicador, pero otros países como Guatemala, Honduras, El Salvador, lo han hecho de peor manera. Y esto tiene que ver con un patrón que se presenta en los países menos desarrollados, como lo llaman algunos organismos. Estoy planteando el caso de la UIT, en el que ven como en los países menos aventajados la aceleración en la proporción de personas que están conectadas a internet es cada vez menor. Es decir, cada vez es más difícil conectar a los que están desconectados. Punto número uno. Segundo, hay una brecha digital por razón de género que es más amplia en estos países que en países más aventajados. Y finalmente, el tipo de internet, nada más por hablar de esta tecnología, el tipo de internet al que acceden es de peor calidad y más inseguro que en el resto de los países. Entonces, esta tendencia está presente en los países de Centroamérica, de manera muy marcada en nuestra región. Y solamente hay un caso atípico que es El Salvador, que ha logrado duplicar en los últimos cinco años la población conectada. Y claro, ahí habría que pensar en las implicaciones políticas de un presidente como Bukele. Entonces, en la siguiente lámina, lo que les quiero mostrar es otro indicador, que es el porcentaje de productos importados y exportados para estos países que pertenecen al rubro de tecnologías de la información. Entonces, en este rubro México se desempeña, digamos, regular. El 14% de todas las exportaciones, de todas las importaciones, son de TIC. Y el 15% de todas las importaciones son TIC y el 14% de todas las exportaciones son TIC. Hay cierto grado de equilibrio. Pero en el resto de los países este indicador es muy disparo. Importan casi mucha tecnología, pero exportan muy poco. En países como Brasil, Argentina, Colombia o Honduras, este indicador de exportaciones de TIC es menor al 1%. Y esto lo que plantea es una relación de dependencia total hacia otros países para poder acceder al soporte tecnológico, solamente hablando de dispositivos. Nueva pregunta. ¿Qué tan seguro es cómo accedemos a Internet en esta región del mundo? Y este es otro indicador del Banco de Datos del Banco Mundial. ¿Cuántos servidores de Internet seguros hay por millón de personas? Y aquí Argentina y Brasil se desempeñan de manera regular, tienen aproximadamente 3.000 servidores seguros por cada millón, pero México solo tiene 300. Entonces, para que veamos el tamaño de la disparidad. Y cuando lo comparamos con América del Norte, Canadá tiene 40.000, y Estados Unidos tiene 140.000 servidores seguros por cada millón. Entonces, estamos hablando de que accedemos a Internet en condiciones muy adversas. Segundo eje, el mercado cultural como fuente de asimetría. Hay que recordar un poco que estas nuevas industrias culturales digitales nos ofrecen contenidos, nosotros podemos acceder a ellos, pero qué implicaciones tiene acceder a estos contenidos en las condiciones de desventaja que acabo de plantear. Entonces, algunos autores como Manovic justamente plantean que hay una asimetría en nuestra relación con las plataformas en términos de consumos culturales. Somos dependientes de ellas, pero además, por ejemplo, nosotros como investigadores, tenemos muy poco margen de maniobra con lo que podemos hacer con respecto a los datos, mientras que las plataformas extraen muchísima información de los consumidores. Veamos dos casos de estas plataformas. Por un lado, Spotify. Lo que están viendo es una carrera entre los artistas en una base de datos que va de 2017 a 2021, en el número de días acumulados en el primer lugar de popularidad según Spotify para el caso de México. Más allá de los géneros que ustedes vean ahí, más allá de los artistas, nos gusten o no, lo que les quiero contar es que todos estos artistas pertenecen a sólo tres grandes sellos discográficos, que son Warner, Sony y Universal. Y estas tres empresas distribuidoras aglomeran el 75% de las reproducciones en Spotify. Sólo 25% pertenece a sellos independientes. Esto es importante porque toda la producción musical entonces tiene un solo broker, que son estos majors discográficos, mientras que una quinta parte de los consumidores de música en Spotify está en América Latina. En la siguiente gráfica, lo que les planteo es un tablero con datos de seis servicios de streaming, que son Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount Plus y HBO Max. Son datos actualizados hasta 2021, son algo así como 25 mil y algo productos entre películas y series. Y de todos estos más de 25 mil productos, 14 mil vienen de Estados Unidos. Están en inglés y son producidos por la Unión Americana. El país que más productos en español tiene es España, 322. Y solamente 4% del total de estos productos, seguramente el panorama ha cambiado muy poco, pero la tendencia se mantiene. Solamente 4% de los productos están en español y provienen de países hispanoparlantes. Entonces, ¿cuál es la implicación de que nuestros consumos culturales, en términos de representación, de narrativas y todo eso, estén mediados por un solo polo cultural en este caso? Si bien podemos cuestionar todo este tema de las representaciones, lo que quisiera plantear es qué implicaciones tiene acceder en condiciones de desventaja a una oferta de contenidos que proviene solamente de un polo cultural. Y el hecho de que estas plataformas no solamente gestionan y producen los productos, sino que además analizan cómo interactuamos con ellos. Y ahí viene el tercer punto, que es la forma en la que se extrae valor. Hay una manera que, por ejemplo, Coldry y Mejías plantean en Colonialismo de Datos, que es que las plataformas extraen valor de una forma de trabajo invisible, que es nuestro uso de las plataformas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo quisiera plantear otra más, que es el hecho de que nosotros, como usuarios de las tecnologías, nos volvemos una mano de obra disponible para la extracción de valor. Y en ese sentido, quisiera plantear... Ahí está. La siguiente que sería... Ok, gracias. Esta primera lámina con un proyecto que se llama Inside Airbnb, en el que están poco más de 24 mil espacios disponibles en la plataforma solamente para la Ciudad de México. Y les cuento así como las descriptivas de esto. Hay dos alcaldías que concentran el 61% de la oferta en Airbnb. Por supuesto, Cuauhtémoc, alrededor de las colonias Roma y Condesa, con casi el 44%. Y la Miguel Hidalgo, donde está Polanco, con otro 17%. Ahí está concentrada dos terceras partes prácticamente de la oferta de Airbnb. Y, por si eso no fuera ya suficientemente llamativo, el 66% de las personas que ofertan espacios en Airbnb tienen dos o más propiedades. Y una cuarta parte de los ofertantes tiene diez o más propiedades. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el acceso desaventajado? Bueno, Airbnb nace como un proyecto para que tú rentes un espacio que te sobra, conozcas gente, les ayudes a conocer tu ciudad, etc. Pero, en realidad, se ha vuelto una forma o ha sido funcional para que actores que tienen acaparado el mercado inmobiliario desplacen a otros y ahora ni siquiera tienen que ir a buscar a los clientes, porque los clientes son mediados por la plataforma. Entonces, es otra fuente. Uber y Uber Eats. Esta es la gráfica de cómo han crecido los ingresos de Uber y Uber Eats en los últimos años, de 2018 a 2023. Veamos, por supuesto, el periodo prepandemia. Iba en alza, hay una ligera caída y luego van para arriba. Uber generó en el último año, en 2022, 14 billones en su área de movilidad y 11 billones de dólares en el reparto de comida. Entonces, esta plataforma no ha dejado de hacer dinero y lo ha hecho con un proceso de expansión bastante agresivo. Pasó de 21 millones de usuarios en el momento prepandemia a 85 millones de usuarios en 2022. Es decir, cuatro veces más. Y su presencia en ciudades pasó de 500 a 10 mil. Veinte veces más. ¿Qué negocios crecen a ese ritmo en tan poco tiempo? ¿Por qué pueden hacerlo? Porque hay una mano de obra disponible para poder generar esa riqueza. Y pensemos en los trabajadores de reparto en México, hay estimaciones que van entre 50 mil a 200 mil trabajadores en aplicaciones. Solamente Uber tiene 200 mil socios. Entonces, estamos hablando de 200 mil más los de otras aplicaciones. Y las condiciones en que trabajan son bastante precarias. Solo una tercera parte gana menos de 6 mil pesos. Y otra tercera parte gana entre 6 mil y 10 mil pesos. Estos son datos de una investigación muy interesante que hizo Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, alias Gatitos contra la Desigualdad en Facebook, que lo van a encontrar. Hicieron este trabajo el año pasado, entrevistando a trabajadores de aplicaciones y encuentran esto. Solamente 6% gana más de 20 mil pesos. Y para llegar a esos ingresos tienen que trabajar 46 horas a la semana. Entonces, pensemos en las condiciones de precariedad de las que ya vienen estas personas. Acceden a la economía de plataformas, pero lo hacen, por supuesto, en una posición sumamente desaventajada. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Quisiera que planteemos una especie de problematización sobre la brecha digital, que no se quede solamente en quienes tienen acceso y quienes no. Hay investigación que la está haciendo, por supuesto. Pero plantear esta idea de acceso desaventajado nos lleva a problematizar estas asimetrías entre quienes sí estamos accediendo a Internet. ¿En qué condiciones lo hacemos? ¿Con qué consecuencias? Y planteo tres posibles alternativas. Nuestro trabajo desde la academia, aunque suene obvio, nos debería conducir a estos diálogos inter y transdisciplinares, desde los cuales, por ejemplo, la propuesta de datificación crítica es justamente una, en la que podemos dialogar con otras disciplinas y plantear no solamente la manera en que las aplicaciones o las plataformas datifican la realidad, sino cómo, como usuarios, periodistas, activistas, académicos, podemos llevar a cabo procesos de datificación que apropien esa información, que la conviertan en datos, que la visualicen, que permitan exponer los patrones de desigualdad, de injusticia que están presentes, a raíz de nuestro contacto con las tecnologías. Segundo nivel, en el caso de nuestra labor como formadores de capital humano, además de todas las estrategias de formación en términos de alfabetización digital, lo que requerimos son procesos de apropiación crítica de los datos. De nuevo, la propuesta de datificación crítica es, no solamente señalar lo malo que pueda haber en las plataformas, sino cómo podemos apropiar esas lógicas y subvertirlas, como usuarios, como estudiantes, como profesionales. Y finalmente, la necesaria incidencia social, que no debemos dejar de lado. Es decir, estos, los hallazgos que podamos producir, nos deberían de conducir a la producción de alternativas de política pública, para que los responsables, primero, de estas condiciones de desventaja, empiecen a actuar para solventarlas, y los actores que se han aprovechado de ellas, dejen de hacerlo, o empiecen a rendir cuentas por lo que han hecho. Entonces, identificar, describir, dar sentido a las condiciones de desventaja en que accedemos a las tecnologías, es el punto de inicio. Lo que yo sugiero es que la evidencia de estas desventajas no nos debe llamar a la parálisis, no nos debe de conducir a rendirnos, sino a producir las sinergias para llevar a cabo estas apropiaciones críticas que son necesarias en este contexto de desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoni. Alcanzo a ver ya desde ahora una perspectiva que vamos a tener desde diferentes enfoques sobre el tema de la brecha y las asimetrías, que va a ser un entrecruce muy, muy interesante. A continuación, vamos a escuchar a Juan Manuel Ábalos, de la Universidad Iberoamericana Tijuana, académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, y además coordinador de la Licenciatura en Comunicación. También está actualmente haciendo su doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y además tiene estudios de maestría en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Publicó el libro Activismos Políticos Contemporáneos, Juventudes, Movilizaciones y Comunicación en Guadalajara en 2018, por parte del Instituto Mexicano de la Juventud. Coordinó el proyecto Juventudes, Narrativas e Imaginarios Transfronterizos, perdón, Fronterizos en Tijuana, donde se desarrollaron talleres de producción de narrativas digitales con jóvenes de colonias populares. Actualmente realiza el proyecto Conectividad y Desigualdades Sociales Juveniles, acceso e incorporación de tecnologías comunicativas por parte de jóvenes de colonias populares de Tijuana. Sus intereses de investigación giran en torno a las experiencias juveniles y su convergencia con los procesos comunicativos y las dinámicas socioculturales fronterizas. También de la revisión que estuve haciendo de lo publicado por Juan Manuel, me parece súper interesante el trabajo que está haciendo en términos exactamente de juventudes conectadas y a la vez precarias, las consecuencias de la incorporación de las tecnologías comunicativas en las dinámicas juveniles que comprenden algunos escenarios laborales y específicamente el enfoque sociocultural para analizar las articulaciones que conforman dichos usos e indagar las experiencias respecto a la resolución de necesidades y alcances en términos de mejora de las condiciones de vida de estas personas, en términos de estas llamadas experiencias juveniles. Bienvenido, Juan Manuel, adelante. Gracias, César, por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar acá con la comunidad de AMIC. Podríamos decir que he ido creciendo de la mano de estas experiencias y se nota que en estos encuentros, además después de la pandemia, hay muchas ganas de la conversación y también de poder tener conversaciones que enriquezcan las perspectivas y sobre todo las reflexiones que podemos lograr independientemente del registro de donde estamos trabajando, categorías, conceptos. Esta es una presentación que yo elaboro para dar cuenta de cómo ha sido una experiencia de trabajo que he venido desarrollando en una colonia que podemos identificar tiene rezago social en el contexto fronterizo de la ciudad de Tijuana. La pregunta por, no necesariamente la brecha digital, sino por esta condición dual de jóvenes que tienen la posibilidad de conectarse, pero que al mismo tiempo experimentan vidas precarizadas, surge cuando empiezo a darme cuenta de las limitaciones que tiene seguir explorando estos trayectos, apropiaciones, con jóvenes universitarios, jóvenes clase media. Es decir, allí, digamos, de alguna manera la exploración y el conjunto de preguntas que yo me venía desarrollando llegaban a puntos en donde había la experiencia de generación de contenido, digamos, esa coyuntura. Cuando aparecen este tipo de casos, me decido acercarme a una comunidad de jóvenes que luego entonces, de alguna manera están invisibilizados en los relatos que se desarrollan sobre, primero, el contexto de la ciudad y en términos generales respecto a la experiencia de conectividad. Dos precisiones. Evidentemente acá trato de compartirles reflexiones y algunos, digamos, como resultados preliminares de la investigación que desarrollo a partir de las experiencias juveniles que toman como punto de partida el reconocimiento de usos, de prácticas y de un contexto fronterizo particular. Ya les hablaba de esta colonia, Camino Verde. Hay una dimensión política que quiero explorar y quiero analizar a partir de estos usos de tecnología para un poco darle densidad a este acercamiento de la apropiación. Evidentemente, cuando pienso las asimetrías digitales, en términos de un primer saque, pienso de cómo esas asimetrías en realidad forman parte de procesos más amplios. La pregunta por la condición juvenil. Yo he venido trabajando en esta convergencia entre los estudios de comunicación y los estudios de juventudes de tal manera que me siento cómodo tratando de articular esas dos vertientes. Esta es una imagen de una experiencia práctica de trabajo, el desarrollo de talleres de producción de medios por allá de 2021 con las implicaciones que tenía querer desarrollar trabajo práctico con jóvenes en una colonia como esta en plena pandemia. Y es la fotografía de las manos y el teléfono de lluvia que a su vez registra a dos estudiantes de la Ibero Tijuana, una universidad privada que están en un contexto precarizado desarrollando esta experiencia de trabajo. ¿Por qué coloco esta imagen? Porque ese es precisamente el tipo de problema práctico que me llevó a tratar de comprender cómo estos procesos de apropiación tecnológica desde el punto de vista de las experiencias juveniles estaban entrecruzados o se recreaban en estas lógicas de desigualdad y de precarización. Es evidente acá que todos tenemos en algún momento la experiencia o la vivencia de las limitaciones en cuanto a nuestros dispositivos. No obstante, tenemos recursos que nos permiten sobrellevar esas propias limitaciones. La pregunta era en el contexto de estos jóvenes qué tantos recursos están dispuestos para que esa experiencia de conectividad se pueda sobrellevar más con un aprovechamiento y no tanto con los obstáculos. No solo pensando el tema del acceso, sino también pensando el tema de la calidad del acceso, del tipo de competencias que desarrollan y sobre todo el aprovechamiento. A manera de introducción, y acá lo planteo de manera muy breve, además el desarrollo de las ideas que ya planteaba Anthony ayuda mucho, ese encuadre general para pensar el acceso. Yo voy a lo siguiente, es decir, identificamos una narrativa que es hegemónica, que es dominante, que refiere a las múltiples experiencias juveniles que tienen que ver con la conectividad. Incluso hay, por ahí recuerdo, alguna sugerencia del propio Gabriel para poner a discusión esta noción de los nativos digitales. Es decir, esta obligación de poder contextualizar esas categorías y esas nociones conceptuales. Allí entonces hay que ir más allá de pensar quiénes tienen el acceso y quiénes no. Encontramos entonces estas experiencias en donde la propia referencia al problema del acceso es insuficiente, es simplista. Hay que darle la vuelta, hay que refrescar la mirada o la pregunta por las brechas. Hay que pensar cómo se sobrelleva la conectividad en estos contextos que son complicados. Lo que quiero destacar de la literatura que me ha tocado revisar, en gran medida literatura anglófona, pero también publicadas en español, en el contexto de América Latina, diríamos que hay un desplazamiento epistemológico. Preguntas que en principio refieren al conocer las condiciones de acceso, hasta llegar a un momento donde lo que interesa es calibrar la experiencia conectividad en relación al aprovechamiento concreto en diferentes ámbitos. Y en el contexto de América Latina hay, digamos, muchas experiencias que han trabajado la apropiación, evidentemente, el pensar, la brecha digital, pero destacan, digamos, los programas desarrollados desde esta lógica del desarrollo de una inclusión digital. Digamos, esos son dos polos interesantes. El trabajo que he venido desarrollando, evidentemente, toma como punto de partida el reconocimiento del proceso de apropiación, decía yo, que se recrea en esta lógica de las desigualdades y la precarización, evidentemente en un contexto muy particular de la ciudad de Tijuana. ¿Acaso cuando ustedes imaginan cómo es eso de la vía fronteriza, pensarán de las posibilidades concretas del cruce, de los códigos reconocidos en la narrativa que se tiene sobre esos jóvenes que cruzan la frontera, que se reconocen, de manera muy, digamos, simple, con habilidad, en este contexto transfronterizo, pero digamos que hay una suerte de experiencia que no necesariamente conlleva ese tipo de posibilidades. En ese sentido, para mí es fundamental no perder de vista cómo la condición juvenil está incorporada al reconocimiento del propio proceso. Estamos hablando de los jóvenes aparecen, pues no sólo como esos participantes de la investigación, que bien podrían ser adultos mayores o podrían ser infancias, sino aquí lo importante es no disociar su propio proceso, su propio proceso biográfico, en el reconocimiento de la propia incorporación tecnológica. ¿Hay alguna perspectiva teórica que construyo recuperando desde una perspectiva sociocultural, que me parece que es muy valiosa esta perspectiva, que suma la incorporación, el tema de pensar el acceso, los usos, también esta dimensión simbólica que pesa? Ya decía Klaus Brungensen, esa posibilidad de pensar junto con los medios, en este caso la apropiación posibilita eso, y evidentemente hay referencia al trabajo de Rosely Vino-Kur, de Delia Kroby, pero algo que me parece bien interesante es lo que ha desarrollado la profesora Helen Helsberg, que tiene que ver con un modelo para reconocer cómo se dan estas desigualdades sociodigitales, en qué medida podemos reconocer una noción que nos permita articular, no disociar estas desigualdades sociales, que pareciera no se concatenan con estas posibilidades de lo digital. En este caso, la profesora con su noción de desigualdad sociodigital, lo que hace es reconocer cómo se da esta articulación, y sobre todo pensarla en campos específicos, en donde los recursos que se tienen a la mano, o sea, las competencias, pero además unas particularmente que tienen que ver con lo digital, toman presencia o permiten el desarrollo de ciertas actividades y aprovechamiento en ámbitos como el educativo, el económico, el cívico, el social y el cultural, eso digamos es fundamental. Ahora, para mí era bien importante, por eso la fotografía, les decía, de esta chica lluvia al inicio con un teléfono en mano, es porque evidentemente la amplitud del acceso en términos generales, a nivel global, se ha dado a partir de la posesión de un teléfono celular, y el teléfono celular supone una comunicación móvil, asumimos que estamos experimentando ese proceso de comunicación, esa convergencia entre procesos masivos, procesos interactivos, pero la pregunta acá es, ante esta noción de la comunicación móvil, en estos escenarios de aprovechamiento, cómo les va a estos jóvenes, de ahí que van a ver que se sacuda un poco esta propia noción, porque nosotros asumimos que se da específicamente esta experiencia de la ubicuidad, de lo interactivo. Me estás leyendo la mente, ¿verdad? Muchas gracias. Contexto de investigación. Qué decir, Tijuana, ciudad fronteriza, recientemente ustedes saben, con el arribo de grupos de migrantes que le han dado una potencia a su condición multicultural, esa es una cuestión bien importante, con un alto ritmo de crecimiento, que evidentemente no permite que el desarrollo de infraestructura vaya generando condiciones de vida dignas, y tenemos una amplitud de asentamientos irregulares, que generan condiciones complicadas para desarrollar el día a día. Ahí se habla de que es la frontera en donde más cruce de mercancías y que más implicaciones en términos de aprovechamiento económico se genera, es una ciudad que casi llega a los dos millones de habitantes, según los últimos datos, el municipio que más población tiene, y que además tiene el arribo de 70 mil, 80 mil familias anualmente. Es decir, una dinámica importante, caótica hasta cierto punto. Camino Verde es una colonia que deriva de ese crecimiento poblacional de la frontera, que fue generando los referentes de identidad. Ahí habrá que echar el ojo a un libro que me parece fascinante, que se llama Nosotros, publicado por José Manuel Valenzuela, que habla precisamente de ese conjunto de referentes fronterizos que le van dando forma a la identidad y a sobre todo esa oposición centro-periferia que define la relación de quienes estamos en la frontera y quienes estamos en el centro del país. Entonces, Camino Verde es una colonia que precisamente deriva de un asentamiento irregular, tiene un rezago social importante reconocido por varias AGEPS que están ubicadas en ese territorio, según Coneval. y digamos que hay el desarrollo de economía informal de manera muy potente. No obstante, digamos, tiene un buen número de familias que habitan la propia colonia y la colonia también es resultado de un proceso de organización popular. Si ustedes echan el ojo a las experiencias de los movimientos urbanos populares de los años 80, en el contexto de Baja California, mucho por la lógica de, como les decía, el poblamiento de ese territorio, Camino Verde es una deriva de esas experiencias. Por lo tanto, la colonia tiene un proceso de organización que le da una cuestión muy importante. Y entre sus habitantes hay el reconocimiento de un antes y un después, es decir, estar en el olvido, tener altos índices de violencia, no es que ahora hayan desaparecido los sucesos de violencia, pero digamos que hay desarrollo de infraestructura por ahí del 2012, 2013, 2014, que marca un antes y un después para las experiencias de vida de las personas que habitan esta colonia. Ahí coloco el dato del número de escuelas, es decir, pensar un poco los recursos para la formación, que de repente, si ustedes notan, son amplios y luego se van diluyendo. Es decir, las oportunidades que tienen estos jóvenes para, en su contexto inmediato, poder tener acceso a la escuela, poder tener recursos para desarrollo cultural, etc., son escasos, son muy limitados. A pesar de que la colonia está ubicada en un lugar que no necesariamente es la periferia de la ciudad. Esta imagen no es tan glamurosa como la fotografía que mostraba el día de ayer la colega Antonieta Mercado, esa fotografía del muro que tiene muchísimos significados asociados. Esta es una captura de pantalla de Google Maps. Y lo que ustedes encuentran ahí, donde está la flechita, es una delimitación que refiere precisamente a esta colonia, donde hay un poco más de 40 mil habitantes. Aquí hay algunas imágenes del tipo de desarrollo de vivienda, de habitación. Hay cañadas, la topografía tijuanense es muy complicada en ese sentido. Y, digamos, los jóvenes desarrollan sus proyectos de vida en este contexto. Para mí eso es muy importante, para no disociar, como les decía, la experiencia de aprovechamiento respecto a lo digital. Voy rápido. A ver. En términos de producción de datos, me encuentro desarrollando entrevistas. He desarrollado algunas entrevistas estructuradas. He venido trabajando con estos jóvenes de 2021. Y he podido ir profundizando en sus historias. En la medida en que también podemos, digamos, como concretar esos espacios, no solo para la conversación, sino para que yo también pueda observar en qué dinámicas se enmarcan ese tipo de usos de tecnologías. Quiero decir, entonces, que estoy, digamos, trabajando la reconstrucción de estas experiencias con jóvenes de 18, 29 años que trabajan, que tienen, digamos, educación trunca. Eso es importante decirlo. Que no necesariamente tienen la posibilidad de cruzar Estados Unidos. El desarrollo de su vida está anclado a la propia colonia. Son jóvenes que en algunas ocasiones no conocen ese muro que estaba representado el día de ayer en la propia fotografía. Adelante, por favor. Veamos, ¿qué encuentro en términos del tipo de experiencias cuando pensamos este asunto de los accesos? Hay un contrapunteo, hay una problemática en el propio desarrollo de su trayectoria de conectividad. Es decir, el ritmo de incorporación tecnológica sí está influido de gran manera por esos factores que determinan su propia desigualdad social, su condición de vida, que va más allá de la posesión de un equipamiento. Por otro lado, aquí este punto me parece muy importante señalarlo, es que la comunicación móvil está limitada. Es decir, son jóvenes que no experimentan la posibilidad de la navegación más allá del hogar. En algunas ocasiones tienen acceso a internet en casa, no en todas. En algunas ocasiones tienen que decidir cuándo es importante tener internet en casa, cuándo hay que sacrificar el acceso a internet en casa. Entonces, el uso del teléfono móvil se asocia a una estrategia diferenciadora para poder posibilitar el acceso fuera del hogar. ¿Y cómo es eso de asumirte fuera del hogar sin la posibilidad de ser parte de ese mundo conectado? Es decir, ¿qué pasa con esa cuestión? Digamos que es importante también decir que está muy anclado al tema del consumo y la propia socialización la experiencia, y hay un desconocimiento amplio de qué es lo que tienen enfrente. O sea, algoritmos, hay una confusión respecto a, claro, son cookies, o yo tengo acceso a internet y es una cuestión gratuita y qué buena onda. Digamos, no estamos en ese escenario donde puedan reconocer críticamente lo que tienen enfrente y esas dinámicas de las cuales están modeladas sus experiencias. Esta parte me parece importante y es la que tiene que ver con esa posibilidad o no que tengan de aprovechar los propios dispositivos. Digamos que destacan evidentemente los usos que tienen que ver con el tema de las redes sociales, ya decía yo, la propia socialización. Y por otro lado, hay algunos usos educativos, pero que no necesariamente serán formales y que son como muy limitados en términos del aprovechamiento o el alcance. Es decir, no están asociados una agenda de formación escolar. Digamos que, por último diría que hay una exploración incipiente del aprovechamiento para el ámbito económico, es decir, las famosas ventas en marketplace, pero que luego están delimitadas en función de lo que se puede hacer en el marco de la colonia, porque no se tiene dinero para el trayecto fuera de la colonia, no se tiene el dinero para invertir en la posibilidad de vender algo que marque de manera diferenciadora la incorporación de ese acceso y sobre todo de esa incorporación de ese referente económico. De alguna manera es bien importante que en el caso de las mujeres el tema de la violencia digital aparece de una manera abrumadora. Hay una, digamos, presencia de sucesos que marcan su propia experiencia, que se traduce en miedo, el miedo a la visibilidad, digamos escenarios complicados. Adelante. Entonces, para cerrar, yo coloco aquí dos elementos para poder, digamos, como discutir y me parece que seguramente a la hora de las preguntas y respuestas podríamos darle un poco de mayor profundidad. La primera tiene que ver con la necesidad de articular, ya les decía yo, a este proceso de la desigualdad, esta noción desarticulada de cómo aparece la posibilidad de lo digital para pensar estos aprovechamientos. Hay una tensión evidentemente entre consumos y generación de contenido, pero me interesa destacar cómo hay una disociación de los aprendizajes, el trabajo y lo que supone movilidad social. Siguiente. Y por último, no quisiera dejar pasar por el hecho de, ya les decía, en estas experiencias, la presencia constante de la violencia digital, de cómo se hace evidente un aspecto que trasciende lo digital para el modelado de las propias experiencias. Si hablo de esta socialización de género, de las propias jóvenes que tienen que dejar la posibilidad de la navegación para el cumplimiento de algunas tareas en el hogar, no así le pasa a los jóvenes varones. Pero por otro lado, esta cuestión de cómo eso también va determinando un ritmo en la propia trayectoria, es decir, en la propia trayectoria como usuarios de la red. El comenzar a usar una cuenta de Facebook compartida con el marido, sabiendo que son jóvenes que ya están experimentando esos procesos. O tener un teléfono que tiene que compartir con otra persona. Que son, digamos, situaciones que no necesariamente se presentan con los varones. Y por último, esta parte de la violencia digital, que precisamente tiene que ver con el juego de la visibilidad y la propia vulnerabilidad. que se decía en el panel del día de ayer, cuando hablamos en estas rutas del trabajo, de la acción colectiva, cómo de repente la visibilidad es como el oro molido que deseamos para el desarrollo de las causas que trabajamos. En este caso, la propia visibilidad se traduce en una vulnerabilidad que conlleva su propia presencia en redes. Yo diría, por último, ya, digamos, para cerrar, que no podemos pensar las asimetrías digitales por fuera del entramado, digamos, sociocultural que les rodea, incluso político. Y hay una cuestión que tiene que ver con pensar las políticas de comunicación y de interactividad que me parece que están modelando, no solo desde esta ruta del tema de los algoritmos, sino de cómo las propias infraestructuras sostienen una primera posibilidad. Se hablaba en la teoría sobre comunicación de este condicionamiento en primera instancia. Siempre pensarlo. Me parece ahora que estas tecnicidades, la lógica de las tecnicidades, determina de una manera muy fuerte o de manera muy importante las posibilidades que estos jóvenes tienen. Y, por último, diría yo, este sentido problemático del que tú ya nos planteabas, que tiene que ver con cómo la posibilidad de pertenecer o estar conectados, al mismo tiempo genera una problemática que tiene que ver con la racionalidad económica que conlleva explotación y generación de ganancias para estas corporaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Entre las múltiples lecturas, por supuesto, también agradecemos las fuentes para renovar el debate, todas las referencias que nos presentas. Bien, a continuación vamos a escuchar a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es SNI II, expresidenta de la MIC. Ha publicado múltiples libros, por ejemplo, el que es un hito también en el campo, que publicó junto con el doctor Javier Esteinú Madrid, La Ley Televisa y la Lucha por el Poder en México. Y recientemente ha estado trabajando algunos proyectos de investigación como brecha e inclusión digital en México hacia una propuesta de políticas públicas, telecomunicaciones y TIC en México, monitorear la social, la información y el conocimiento, el indicador cualitativo capital informacional y ciudadanía digital, qué ciudadanía. Entre sus líneas de investigación se encuentran desarrollo de los medios, telecomunicaciones y TIC, legislación de los medios electrónicos y las telecomunicaciones, sociedad de la información y el conocimiento, brecha digital y actualmente desarrolla el proyecto de investigación Post-Internet Perspectivas para México. De ella yo recuperé un texto que ya tiene unos años, de 2015 si no me equivoco, en donde habla de la brecha digital en el contexto o como la nueva desigualdad en el siglo XXI, entendiéndola como una determinante estructural encontrada en el choque entre el discurso promocional de la sociedad de la información y la desigualdad social, producto de las estructuras de concentración de la economía. Y bueno, retomé esta definición porque en el momento en que la encontré yo en la literatura hace ya un tiempo, fue mi guía justo para entender este tema, que yo conocía la brecha digital en términos de uso, acceso y apropiación, pero ella definió en ese entonces, en ese artículo, a la brecha digital como la nueva desigualdad social surgida en el siglo XX, XXI perdón, en el marco del modelo económico del capitalismo global, que consiste en las inequidades entre diferentes grupos sociales en términos de acceso, de las diferencias cognitivas de conocimiento o de competencia para los usos de las TIC, de las significaciones y experiencias simbólicas de dichas herramientas y de experiencias de apropiación que construyen los ciudadanos, favorables o no a la inclusión digital, las diferencias en las condiciones institucionales que permiten a aquellos desarrollarse y participar en la sociedad de la información y el conocimiento, o bien que no están siendo incorporados a estos en función de su edad, género o etnia. Entonces, bueno, ha sido ampliamente citado, pero yo nada más dejo ahí este trabajo. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Y ante todo, pues muchas gracias al Comité Ejecutivo Actual de la MIG, a la UDEM, por esta hospitalidad que nos ha ofrecido, a nuestra AMIG y por supuesto a César Rodríguez Cano, que organizó este panel. Y yo les voy a platicar, yo no traje una presentación, verdad, pero les voy a platicar lo que constituye desde una perspectiva del análisis histórico estructural esta metodología que, desde mi punto de vista, atiende a las razones de fondo de uno de los grandes problemas globales, que es la brecha digital. Y diría, pues de entrada, que vivimos un mundo de asimetrías, asimetrías políticas, asimetrías sociales, asimetrías educativas, cognitivas. Vivimos un mundo de asimetrías al tiempo que estamos viviendo por aquello que mencionó Manuel Castells como un intervalo de la historia, que es un concepto que me encanta de Castells. Un intervalo de la historia donde hay un antes y después, donde es un punto de inflexión y ahora lo estamos viviendo, yo diría, con él la instauración, no un arribo, la instauración de una sociedad digital donde el relato, la narrativa de aquella sociedad de la información y sus brillantes promesas de acceso igualitario, porque se hablaba de acceso, de democracia electrónica, de confort, de comodidades para todos, se cayeron estrepitosamente desde antes de la pandemia. Porque la pandemia reveló justo, de forma muy clara, desnudó, diríamos, las asimetrías digitales. Basta con consultar el informe Oxfam de este año, que se refiere a los ultraricos, los ultraricos o los mil millonarios, que no son otros que los dueños de las plataformas, de un capitalismo de plataformas, como lo ha denominado Nick Zrnicek, este teórico creo que es el húngaro, por ahí anda la nacionalidad de Zrnicek, ¿verdad? Y un capitalismo de plataformas, donde estas tuvieron un ascenso muy importante y donde hay un fenómeno de financiarización a nivel global dirigido a estos desarrollos tecnológicos, a estos dispositivos. Hay un texto muy reciente de William Robinson que se denomina el capitalismo post-pandémico. Este capitalismo post-pandémico no es otro que el orden económico en plena reestructuración, apoyándose en las tecnologías que vienen y con un lanzamiento, como sabemos todos, comercial, del famosísimo ya CHAP-GPT, ¿verdad? Que ya viene su versión modernizada, para que nos vayamos preparando, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la brecha digital? Pues tiene que ver todo, porque si vivimos en un mundo de desigualdades, de asimetrías, que es un concepto que me parece que lo resume muy bien, pues la brecha digital es la más reciente de nuestras desigualdades. Lo documenta también Thomas Piketty en uno de sus últimos textos, donde hace ver que la desigualdad en el mundo hoy es mayor que en otras etapas de la historia, cuando se suponía que el desarrollo de la economía global iba en ascenso y que somos una sociedad perfecta, porque tenemos dispositivos, algunos los tienen, pero otros no, algunos los saben usar, otros no, y viene un repertorio nuevo de inequidades. Entonces, antes de referirme a ese nuevo repertorio de inequidades que vienen, les comento que desde esta visión del análisis histórico estructural, la brecha digital presenta varias dimensiones, no es un problema ni un fenómeno tecnológico únicamente, no, es un problema y un fenómeno social ante todo. Entonces, desde esa perspectiva, pues la brecha digital en esa investigación que citaba César hace rato, nosotros identificamos cinco dimensiones. La dimensión tecnológica, por supuesto, que tiene que ver con el acceso, con el costo de acceso, con la calidad de la conexión y con otros indicadores que parecerían ser lo más importante que existiese sobre el tema, pero que no lo es si hablamos de desigualdad social. Luego, está la brecha económica, el sur, el norte, ¿de dónde viene el chat GPT? ¿Dónde están los desarrollos de inteligencia artificial hoy? Como industrias extractivas, que es, reitero, insisto, esta categoría de análisis que tenemos que incorporar, que están explotando los recursos de la tierra y los recursos humanos. Entonces, en el plano económico, existen varias dimensiones que no voy a abundar aquí por razones de tiempo, pero que tienen que ser consideradas. Luego, desde una perspectiva social, bueno, pues está la educación. Hay ahí inequidades, disparidades ancestrales, porque la brecha digital no es un problema hoy, proviene de desigualdades estructurales de siglos, de siglos, y que el mero acceso jamás eliminará. Entonces, en lo social está también muy asociado la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva tiene que ver con aspectos socioculturales que ya mencionaron aquí los colegas. Un día que platicaba con una antropóloga, hablando de las TIC, ella me comentó una metáfora que me parece que retrata la importancia de esos imaginarios sociales sobre las TIC, sobre la tecnología. Ella me dijo, la tecnología para muchos es como una piedra que golpea. ¿Por qué esa metáfora? ¿Por qué no podemos con ella? Nos dicen muchos, digamos, potenciales usuarios. Personas de tercera edad, de la tercera edad, que piden que alguien les haga el servicio, que alguien les ayude, que un joven, que un hijo, dicen, es que esto no es para mí, yo no puedo con eso. Otros dicen, yo no lo necesito. Y se niegan, pero en su interior hay un conflicto, porque no pueden pertenecer a esa sociedad digital cuyo relato brillante nos promete igualdad, ahora sí, desarrollo, ahora sí, y una sociedad perfecta, que no lo es, porque hay excluidos de esa sociedad. Entonces, lo sociocultural es otra dimensión de la brecha digital que tenemos que explorar. Y bueno, en este repertorio de dimensiones, yo entiendo a la brecha digital, a esta asimetría de los tiempos del siglo XXI como un fenómeno multidimensional, construido de varias dimensiones que atienden a la realidad que vivimos, no a ese ciberespacio etéreo que parece a nuestro alcance, pero que está cotizado en, bueno, creo que los ceros que tengo en mente no me alcanzan para contabilizar o estimar los grandes capitales financieros que están dando pie a estos nuevos desarrollos. Entonces, no podemos obviar estas cinco dimensiones para entender qué es lo primero, la complejidad de este fenómeno. Y luego, ¿qué viene? Aquí ya los colegas, sobre todo Antonio, documentaron la primera etapa de la comprensión de la brecha digital o de la preocupación que nos generó cuando se hablaba solo de acceso. Los indicadores de acceso de la OSD y del Banco Mundial eran el paradigma, el referente, inalcanzables para muchos de nuestros países. México y Turquía siempre en el último lugar de la OSD. Ahí nos turnamos, a veces Turquía está en el último y a veces nosotros, ¿no? Y los indicadores de la OSD, una organización para países desarrollados donde nosotros no estamos ahí. Nosotros somos de América Latina y del sur, entonces, necesitamos comprendernos desde ahí. nos lo han comentado aquí en el Congreso, muchos colegas. Yo pienso que con toda la razón tenemos que pensarnos desde donde venimos. Entonces, veamos a nuestros países hermanos de América Latina cómo están buscando resolver esta asimetría de los tiempos del siglo XXI. Entonces, bueno, el acceso fue el principio. Al parecer, tener el acceso, los equipos disponibles garantizaba tener resuelto el problema. No pasó mucho tiempo para que se apreciase que no era así. Pero después vino, sin haber resuelto, la brecha de acceso, esa de infraestructuras, de indicadores, de teledensidad, de número de cajeros electrónicos, de número de teléfonos móviles, pasamos a la brecha de usos. Había quienes, hay quienes, tienen, o han tenido la oportunidad de alfabetizaciones digitales críticas, o bien, al menos, instrumentales, en cuanto a conocimientos prácticos, para poder resolver la vida diaria en esta sociedad del siglo XXI. Entonces, se comenzó a abrir una brecha más, la de los usos, aquellos que tienen una utilización básica de las tecnologías, y aquellos que tienen usos sofisticados y que ya manejan su vida sin la línea divisoria entre una vida online y una vida offline. Ya están casi en el metaverso, algunos, por ahí, creo. Entonces, la brecha de usos no se ha resuelto tampoco, porque los programas, los gubernamentales de alfabetización digital, al menos, en países como el nuestro, pero también en otros países desarrollados, no se han resuelto. Sigue habiendo brechas, y brechas, además, que se bifurcan o se distribuyen en muchas otras, una brecha de brechas, la brecha etaria entre los usuarios y nativos digitales y entre aquellos que nacieron en el siglo XX o que nacieron en este siglo, pero que no han tenido acceso ni siquiera a un equipo. Existen, existen. Luego, la brecha de género ya aquí citada, la brecha también del propio acceso, no, bueno, son una brecha de brechas y la de usos sigue ahí sin resolverse. Los programas gubernamentales no alcanzan a hacerlo. En México actualmente está un programa de Internet para Todos, CFE TATE, CFE Internet para Todos, que está en la brecha de acceso, pero no está atendiendo la cuestión de alfabetización digital. Yo considero que esto está considerado, existe la estrategia digital nacional por el actual gobierno, ¿verdad? Pero se necesita mucha inversión, mucho tiempo y, sobre todo, continuidad en los proyectos y no quedarse en acciones que después son borrón y cuenta nueva con el que sigue y dar continuidad y emprender acciones estructurales y no solamente impactantes, yo diría, con proyectos que, finalmente, no aterrizan y no materializan un avance en el tema. Y ahora, con este proyecto que estoy trabajando, que es el POS Internet y que colabora conmigo el doctor Gabriel Pérez. Estoy muy contenta de ello, ¿verdad? Por su trabajo y el del doctor Francisco Vidal, ¿no? Bueno, pues estamos encontrando una cantidad de cosas ahí. ¿Qué es el POS Internet? Voy a abreviar. César, te pido que tú me des una alerta, ¿no? Cuando ya esté llegando al tiempo, que ya estoy llegando, ¿no? Bueno, el POS Internet, definido por Vance en Moscú, un economista político canadiense, es una red incrustada en todas partes. Es el Internet de todo, aquel ideal que siempre se ha buscado, de Internet ambiental, de Internet en todos los gadgets, en todos los artefactos. El POS Internet está integrado por la Cloud Computing, por supuesto, el Big Data, la ciencia de datos, manda ahí, ¿no? Y luego, por el Internet de las cosas. que se va a convertir en el negocio del siglo. Ya está contemplado así y ya empezó. Y además, me falta la inteligencia artificial, que es el pilar de esa sociedad que viene, denominada promocionalmente Cuarta Revolución Industrial, o más aún, un término, yo diría efectista, casi publicitario, Revolución 4.0, cuando lo que está en el fondo es la reestructuración capitalista. Eso es lo que está en el fondo. Entonces, esta Revolución 4.0 está renovando las promesas no cumplidas de la sociedad de la información. Todos vamos a estar conectados, sabiendo usar los dispositivos, en el metaverso, con un Second Life ahí, ¿verdad? y problema resuelto. Pero cuando le preguntaron al director del Foro Económico Mundial, Carl Schwab, ¿verdad?, que qué iba a pasar con los empleos y con la desigualdad en ese nuevo mundo, sociedad digital, dijo, eso se verá, será resuelto. No hemos visto ningún planteamiento serio al respecto sobre el trabajo, la automatización y la inteligencia artificial. Ningún proyecto de regulación serio. Apenas el mes pasado se están reuniendo los grandes gobernantes con los CIOs de los grandes corporativos, ¿no? En fin. Bueno, el post-internet ya viene y entonces el post-internet que va a ser el suministrador de todos los servicios, llámense agua, electricidad, desde esos servicios básicos hasta servicios bancarios, gestión de negocios, telemedicina y diez cosas más. Ese post-internet va a exigir habilidades digitales superiores de todos, de todos. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues, yo estoy viendo venir una tercera ola, una tercera asimetría digital al tiempo que otros estudiosos de la brecha digital, sobre todo en países anglosajones, están poniendo el acento en que esa tercera brecha digital es una brecha, una diferencia, una asimetría de oportunidades, de aprovechamiento de la red. y entonces señalan estos estudiosos y creo que tienen mucha razón, en que aquel usuario de la red que tiene acceso, uso, apropiación, pero además un estatus social que le ha permitido tener competencias cognitivas, educación de nivel, equipos, dispositivos con calidad de conexión, de la última ola, ese sujeto ha logrado extraer de la red beneficios de empleo, de educación, de calidad de vida, mucho más, mucho más que aquellos que tienen a lo mejor acceso, uso y apropiación, pero precarios. Esa es la brecha de oportunidades, la brecha de aprovechamiento de internet y esa es la tercera brecha digital que viene con la nueva sociedad digital, que es un proyecto de alcance que ya está poniéndose en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos tiempo todavía para una primera sesión de preguntas al panel. Yo solo quiero agregar una acotación. La organización del panel, además de, estuvo a mi cargo también, Darwin Franco, está aquí presente, le tocó participar y como es muy generoso me dejó moderada. Muchas gracias, Darwin. Entonces, si alguien tiene una pregunta, ¿Gabriel? Acá enfrente, por favor. Gracias, no nos escuchan en Facebook. Una felicitación, Darwin, César, excelentemente bien armado, del panorama general de las estadísticas de acceso, pasamos a esta experiencia del uso cotidiano y luego la lectura desde la economía política. Bueno, en este recorrido, quiero destacar la dimensión cotidiana, porque la brecha digital, a fin de cuentas, la viven personas, la vivieron nuestros estudiantes en la pandemia. Y esto que tú viste, Juan Manuel, fue lo que vivieron en buena medida nuestros estudiantes. Entonces, el dispositivo no es de ninguna manera neutral, está perfectamente estructurado desde una lógica comercial. Es bien fácil consumir desde aquí, bien fácil. Alexa, cómprame lo que ustedes quieran. Ya lo tengo, en dos días está en la casa. Traten de generar aquí. Es decir, tratemos de generar contenidos desde acá. Algunas cosas audiovisuales, sobre todo, es ciertamente más sencillo. ¿Han tratado de escribir un paper aquí? ¿Aquí? O sea, imagínense lo que es eso. Bueno, eso fue lo que pasaron nuestros estudiantes en la pandemia. Cada vez que les pedíamos una tarea, era escribir en el Word de aquí, que no está aquí, está en la nube. Y lo conecto entonces con lo que decías, Anthony, sobre estos servidores seguros por cada millón de habitantes. ¿Dónde está la nube? No está en México, son 300. La nube ni siquiera está acá. Entonces, quería yo destacar este aspecto de la brecha digital, que es el cotidiano. El que viven todavía una gran cantidad de mexicanos, según la última encuesta, el 80% de quienes vivimos en México ya estamos en la inclusión digital. pero, ¿de qué manera? Juan Manuel, no sé si tuviste la oportunidad de checar calidad de acceso. Entonces, ¿cuántos eran todavía, quizás, 2G? Muchas poblaciones en México están todavía en 2G. ¿Cuántos eran 3G? ¿Cuántos eran 4G, 5G? Y lo imagínense, si todo el proceso es en la nube, hacerlo con un 2G o con un 3G es la locura. Entonces, ¿cómo generas acá? Nada más enfatizar es otro aspecto de lo cualitativo y de lo cotidiano de esta dimensión. Muchas gracias. gracias. En la fila de atrás me parece que hay alguien ahí. Y ahí atrás alguien de rojo. Sí. gracias. Soy Roxana Quiroz, profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán y me ha parecido súper sugerente todos los planteamientos vertidos porque nos mueven muchas reflexiones y yo quiero concentrarme en una pregunta que se las planteo a quien desea abordarlas. he asistido a lo largo de mi vida académica a muchos encuentros de AMIC y el tema cuando ya se instaura al centro al interior de la AMIC esta línea de trabajo de las tecnologías de la información y la comunicación van apareciendo posiciones al interior de los colegas de los panelistas desde aquellos que hacen énfasis en este discurso hegemónico de que la internet ya llegó y está en todas partes en amplios sectores de la población y aquellos que desde lo empírico planteaban aguas eso no es así. Yo vengo de un estado donde hay una polarización hay una asimetría enorme entre la población que tiene acceso a las tecnologías y la población que no tiene acceso a las tecnologías. Incluso, digamos, vacilamos cuando vamos a las comunidades y en el momento que nos vamos acercando allá en lo remoto desaparece la señal decimos pues Telcel no está en todo el territorio lo decimos de broma pero la cuestión es que a las poblaciones que pudieran tener posibilidades de acceder a un dispositivo ni siquiera señal tienen para hacer uso de ese dispositivo. Entonces, digamos que hay allí en nuestro escenario de AMIC un debate entre lo teórico entre lo que sucede tal vez en la literatura desarrollada en países con alto grado de desarrollo y el material empírico todo este trabajo de campo donde van apareciendo ferozmente esas asimetrías. Entonces, la pregunta es ¿qué tenemos que hacer desde AMIC para encontrar un camino que permita interpretar analizar estos fenómenos escuchando la parte teórica y la parte empírica que impacte sobre esos discursos y esos planteamientos que hacemos en estos espacios? Gracias. ¿Puedo escuchar una pregunta más? Aguanta. Buenas tardes, soy Abril Gamboa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Comunicación. Yo solamente quería felicitar al panel y abonar algo. En ocho años de investigación que hemos hecho con un grupo de nuestra facultad en Comunicación, Educación y Cultura, pasamos justamente de esa brecha relacionada con la infraestructura y el uso a nivel digital, después de tres estudios, uno, digamos, prepandémico, uno pandémico y uno postpandémico, en que centramos nuestra atención en jóvenes estudiantes universitarios de la zona centro de México, notamos por supuesto que después de la pandemia esta brecha digital se desplazó del uso de la conexión de la infraestructura hacia el nivel de alfabetización informacional con el que contaban, al menos en términos de preparación y de educación. Otro dato interesante que encontramos es que la gran mayoría de nuestros estudiantes que son de universidades públicas, al menos en las muestras, estudiadas, revelan que complementan su educación formal mediante videotutoriales, que eso también me parece muy interesante en términos no sólo de que sabemos que lo hacen, no, es que sí lo hacen y conscientemente para completar o complementar lo aprendido o visto en alguna clase. Prácticamente más del 70% lo dicen así, videotutoriales o tutoriales, YouTube, etcétera. Y un dato más también que es interesante y en relación a este fenómeno es que particularmente les preguntábamos después de la pandemia, más bien durante la pandemia, cuáles eran los recursos que usaban sus docentes, obviamente algo que criticaban mucho estos estudiantes era el uso de PDFs, que nada más se colocaban ligas o links, etcétera. y una de las cosas que menos utilizábamos los docentes de acuerdo con su apreciación y que también revela mucho, creo yo, esta parte de la alfabetización con la que contamos nosotros, era el uso de wikis, que eso es fundamental, de pizarras, de blogs. Y curiosamente después de la pandemia hicimos una pregunta parecida pero ahora diciéndoles a los estudiantes pues ellos que habían aprendido a utilizar y se enfocaron en eso, en blogs, en wikis, en pizarras colaborativas, aunque siguen declarando que sus docentes fueron ese tipo de herramientas las que menos usaron. Entonces, creo que sí es muy interesante porque a partir de la brecha, al menos en términos de alfabetización, nos vamos a encontrar todavía con ámbitos o áreas muy particulares que luego vamos a poder relacionar con otro tipo de escenarios como los de las inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, no solo es que estén ahí, es que como decía la doctora Alma Rosa, pues ya llegaron, son parte de la transformación y no es que tengamos que adaptarnos, es que sí creo que tenemos que aprender justamente el impacto que esto va a seguir teniendo en la brecha educativa y de formación de los estudiantes universitarios, nada más era colaborar con eso. Gracias. Gracias. Bueno, pues, tengo el horrible papel de limitar ya el tiempo, solo vamos a escuchar, si pudiera ser breve ya para cerrar el panel. ¿Me escuchan? Sí. Aquí tenemos una pregunta en medio, con ella cerramos y debido a las limitaciones del tiempo, les pediría solo un comentario, una respuesta. Bueno, brevemente, mi pregunta, tiene que ver, doctora Alma Rosa, usted que hace un estudio incluso de una postura muy crítica, ¿qué pasa cuando el propio estado es el que de alguna manera está detonando estas diferencias? Por ejemplo, la telemática. En la UPN ha habido casos de algunas estudiantes que no han podido entrar debido a que no tienen los recursos recursos para ingresar los papeles, para ingresar, pagar las inscripciones en el banco de manera con transferencias electrónicas. Sabemos todos que hay personas que no pueden ni siquiera estar dentro del sistema tributario porque no tienen acceso a sacar su firma electrónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando desde el estado se está detonando esta desigualdad? ¿No? Yo lo vivo en la institución donde trabajo, pero seguramente muchos compañeros tienen también población vulnerable. En el caso de la pedagógica nacional trabajamos con gente en situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo poder resolverlo desde esta política de estado, estas brechas? Gracias. Yo nada más quería dar ese ejemplo. Gracias. Gracias. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Un último comentario, respuesta final para cerrar el panel. Bueno, voy a retomar la pregunta de Roxana, que pregunta ¿qué es lo que podemos hacer para interpretar estos fenómenos e impactar sobre los, bueno, así la reseñé en mis notas, impactar sobre los discursos hegemónicos? No sé exactamente qué, creo que hay que reconocer que necesitamos esa discusión, pero al menos compartiendo mi experiencia en clase, en una materia de teorías que daba, yo tenía un módulo o más bien diseñé un módulo que yo llamaba mi módulo de desigualdad y abordaba tres categorías que eran clase, raza etnia, género y la idea era como discutamos sobre estas categorías, discutamos cómo se ven representadas en los espacios sociodigitales y cómo podemos llevar a cabo reinterpretaciones para no reproducir, por ejemplo, los discursos que, eso, que reproducen la desigualdad y cómo podemos incidir desde el espacio íntimo y privado hacia el espacio público, ¿no? De repente se armaban buenas discusiones con los estudiantes, de repente no, ahí es una cuestión de cómo conectas con el grupo, pero sí, me imagino que incorporar la noción analítica de desigualdad y articularla en estas tres categorías fundamentales, puede ser un ejercicio, ¿no? Eso es como yo lo he hecho, y es lo que quiero compartir y creo que es, que además de eso hay que dar esta discusión, ¿no? Gracias a todos, a todas. Gracias. Bien, a esa pregunta y voy a tratar de conectarla con una reflexión respecto al tema de las brechas y partiría por pensar qué podemos hacer en AMIC, ¿no? Los grupos de investigación constantemente van generando producción y queda en evidencia que cuando llegan las sistematizaciones o los balances, son los momentos donde se pueden ver, ¿no? Es precisamente hacia dónde están las apuestas de construir ciertos objetos de estudio. Voy a referir a una de las principales revistas de comunicación en el país, tiene dos balances respecto a los estudios de internet y no necesariamente aparece como resultado de esa sistematización una pauta para reflexionar el tema de la brecha. Probablemente sea un efecto de esta narrativa hegemónica que durante mucho tiempo dominó y nos hizo pensar un esquema de participaciones, ¿no? Como, digamos, como una fase a la que, donde era inminente pensar nuestras experiencias involucradas en relación a la red. Y yo creo que si uno observa con detenimiento, más allá de a qué le das luz en términos de objeto de estudio, urge un descentramiento del sujeto juvenil universitario. Es decir, necesitamos asumir esa posición, ¿no?, de construir nuestras investigaciones yendo allá, a esas comunidades, a trabajar con esos grupos vulnerables. Porque, de alguna manera, la condición estudiantil pues genera un acotamiento donde no se puede comprender necesariamente el peso específico del factor social que va más allá del aspecto técnico o la dimensión técnica que ya señalaba nuestra colega, ¿no? Esa sería la sugerencia, ¿no? Diría Rosana Reguillo, las universidades, se les mide en la medida en que la calle les entra, ¿no? Hay que estar acostumbrados a ir nosotros también a esos escenarios y a encarnar esa situación. Sí, gracias. Bien, pues, por mi cuenta, yo diría que algo que hace mucha falta y que la MIG emprendió hace tiempo, fue una propuesta de políticas, en ese caso, en ese momento, para la comunicación social. Fue una propuesta de políticas muy bien elaborada que se entregó al gobierno federal en aquel tiempo. Estoy hablando de cuando estuvo el doctor Enrique Sánchez Ruiz al frente de la asociación y creo que aquí hay, pues, expertos en muchos temas, en muchos temas, ¿verdad? Y uno de esos temas es este. Y entonces, se podría entregar una propuesta de políticas, pero creo que ante todo lo que se necesita para hacerlas viables y poderlas materializar, es que existan diagnósticos. Necesitamos diagnósticos, diagnósticos de este país que es un país de brechas, como decíamos, ¿no? Hemos revisado algunos documentos justo en este proyecto, ¿verdad?, de post-internet, y hemos encontrado que de las entidades federativas, 22 no tienen política digital. Nada. Tienen simplemente, diríamos, acciones de buena voluntad, ¿verdad?, pues, no es suficiente, no basta. Tienen más acceso a partir del programa internet para todos, de la nación, pero no es suficiente. Y no está llegando a todos los puntos de la nación donde están las poblaciones más vulnerables y que no son de interés comercial para las empresas de telecomunicaciones. Entonces, internet para todos está logrando llegar, pero se necesita una inversión enorme para conectividad nacional. Necesitamos diagnósticos. por ejemplo, acá la UPN, si hubiese diagnósticos locales, regionales, nacional, segmentación en esos diagnósticos, entonces, surgen las estrategias que tienen que ser, como ha dicho un estudioso de la brecha digital, Gilbert, trajes a la medida. ¿Por qué le vamos a aplicar una estrategia digital tipo Ciudad de México donde la delegación Hidalgo tiene la conectividad, los usos a nivel de Roma? Esto es un dato, ¿eh? Cierto. ¿Cómo se la vamos a aplicar a una pequeña ciudad del sur de nuestro país donde, bueno, ciertamente hay grandes brechas? Entonces, pues, respondiendo, necesitamos diagnósticos, construcción de estrategias y hacerlas llegar. no sé, les comento de una experiencia que ya estaba yo así preparada para lo que podía surgir, ¿no? Pero, con esta investigación de monitorear la sociedad de la información, ¿no? Fue con el proyecto de brecha digital cuando yo me acerqué al Senado de la República y entonces, les comenté, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene proyectos de investigación institucionales. Esto que entrego aquí es un, los resultados de un proyecto con un modelo metodológico, las cinco dimensiones de la brecha digital. El grupo de investigación que trabajó en esto está a su disposición para colaborar. Queremos ver si este tema cabe aquí, pero la Comisión de Comunicaciones del Senado está todavía en el reino de la radiodifusión, radio y televisión. ¿Y tecnologías quién las maneja? No, pues aquí no, me dijo el presidente de la Comisión. Por eso digo, yo iba preparada, eh, porque, bueno, ya he tenido colaboración con el Poder Legislativo en materia de propuestas, vaya la redundancia, legislativa. Pero, sí quise hacer eso y con este proyecto de POS Internet Perspectivas para México estamos pensando llegar más allá de cumplir con un proyecto de tres años, ya lo terminé, aquí está, ¿verdad? Ya tengo mis puntos, ¿no? No, tenemos que ir más lejos, la academia, hacer propuestas, aprovechar esos saberes y además, quienes estamos en universidades públicas, estamos utilizando recursos públicos para estas investigaciones. Entonces, que, que sirvan, no sé qué éxito tengamos, pero este equipo de investigación vamos a hacer eso. Una vez. muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, damos paso al protocolo. Muchísimas gracias, agradecemos a todos su presencia y participación en el panel Asimetrías Digitales. En este momento, pedimos a Doris Mila Flores Márquez, presidenta de la MIC, que nos entregue reconocimientos a los participantes del panel por esta valiosa presentación. Muchísimas gracias, Alma Rosa, Juan Manuel, Anthony, César, Darwin, que como ya dijo, César no estaba acá, pero sí estuvo en la planeación de este panel. A nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Universidad de Monterrey, les otorgamos la presente constancia por haber participado en el panel Asimetrías Digitales, en el marco del 34 Encuentro Nacional AMIC, realizado los días 14, 15 y 16 de junio de 2023 en esta Casa de Estudios. Muchísimas gracias por su participación y por todo lo que acaban de colocar en la agenda. Muchísimas gracias a todos. El siguiente momento lo tendremos en los auditorios 1, 2, 3 y 4, estamos un poquito justos de tiempo, que están ubicados en los edificios de las aulas donde tuvimos el día de ayer.